¡Feliz día, amigos! Hoy con nosotros PsicoCibernética de Maxwell Malt y nuestro mapa mental. Este cirujano plástico nos cuenta que él, tras años de experiencia de ver que por cambiarle la cara a una persona, una nariz, unas orejas, no precisamente cambiaba su percepción, su autoimagen interior. Y nos habla precisamente de esto, de la autoimagen y que es clave para tu personalidad y tu conducta, cómo te vas a comportar. Así que empezó a investigar sobre el tema y nos dice que debemos dedicarnos a la experimentación, que una cosa es lo que nosotros creamos que somos, pero que podemos cambiar, que realmente se puede cambiar, pero que hay que trabajar, ¿sobre qué? Sobre la autoimagen. Y nos habla de un concepto que es el de la fealdad imaginaria y nos dice que en un experimento se compruebó que más del 90% de las personas a las que se les preguntaba se consideraban feas. Más del 90% feas, con alguna anomalía, algo que les hacía no terminar de encontrar la felicidad y de ver esa autoimagen más baja de lo que realmente era. Después nos habla de la hipnosis y cómo la hipnosis puede ayudarnos a cambiar esa autoimagen. Cómo la hipnosis, algo que consideremos que es imposible, con una sesión de hipnosis, somos capaces de actuar de manera diferente o conseguir resultados totalmente distintos. Nos habla, en este caso, de la imaginación, nos habla de la experiencia real y la experiencia imaginaria. ¿Y qué poder tiene en nuestra mente la imaginación? Nos dice que a través de la práctica de la imaginación podemos conseguir cambios. Y aquí nos habla de la desimnotización, de cómo nos podemos desimnotizar utilizando la imaginación. Desimnotizarnos de qué? Desimnotizarnos de las antiguas creencias, las creencias que nos vienen desde niños y que nos están limitando. Y que a través de la imaginación podemos trabajar eso y crear nuevas creencias mucho más empoderantes. Después nos habla del esfuerzo y nos dice que el esfuerzo es el mayor desanimador que hay. Que no se trata de forzarse en hacer las cosas, que tenemos que sentirlo. Pero nos habla de algo más. Nos dice que la importancia del descanso, que hay que darle descanso y de la rendición, que no haya fricción, que hay que abandonar el sentimiento de culpabilidad, de preocupación, del destino, que tenemos que cederle espacio al creador. Y aquí nos habla de William James, que nos dice que cuando queremos conseguir algo tenemos que desapegarnos del resultado. Y ahí es donde hace mención el tema de la preocupación, de la culpabilidad y demás. Después nos habla del sentimiento de inferioridad. Y nos habla de un concepto que son las dos caras de una moneda. Nos dice, ¿realmente eres inferior o superior? ¿Tienes que elegir entre estas dos opciones? Y nos dice que no, que eso es falso, que la única verdad es que ni eres inferior, ni eres superior. Lo que sí eres, eres tú. Y es lo único que vale. Simplemente eres. Y nos habla de la felicidad. Y nos dice que la felicidad es un hábito. Y que como hábito tenemos que trabajarlo. Podemos crear el hábito de ser felices independientemente de las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. Nos dice que los hábitos son las prendas que usamos para vestir nuestra personalidad. Así que presta atención a qué prenda estás vistiendo. Y que sepas que la puedes cambiar. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete al canal de YouTube Jesús en Rubia. Toca la campanita y te avisaremos cuando haya muchos más vídeos. Y una cosa más. Si quieres aprender a leer un libro en 50 minutos tal y como yo lo hago, estos últimos años llevo leídos cerca de 700. Si quieres saber cómo, pregúntame en los comentarios y te diré cómo puedes hacerlo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!